Bueno, estamos con la gran figura de Carlos Migón. Una gran actuación en la cancha y también en los penales, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo teníamos medio controlado, pero se nos complicó al final. Y bueno, por suerte en los penales lo pudimos ganar. ¿Crees que en el tiempo reglamentario estaba bien el empate? Sí, sí. Ellos también tuvieron justo. Y bueno, por eso llegó a donde llegó. Está todavía la espina del año pasado, perdieron la final. ¿Crees que ahora están mejor para ganarla? Sí, nos sentimos un poco mejor. El plantel se reforzó un poco. Pero sí, sí, sí. ¿Qué me decís del próximo rival de la final que juegan a continuación? No, si llegaron hasta acá son buenos. Así que no hay nada que decir. Venir y jugar y que sea para el mejor. ¿Y de ustedes por qué están en la final? Creo que nos merecemos estar acá. Bien o mal nos costó llegar. Pero bueno, creo que nos merecemos estar de nuevo acá. Bueno, felicitaciones. Fuiste la figura. Dale, muchísimas gracias.